hay contaminación a la vista y otra que no es tan visible y muchos de estos lugares no son conocidos por personas que vivimos en otras zonas o las personas no entienden la magnitud de contaminación de los puestos de esta lista a continuación te mostraremos el top de los 5 lugares más contaminados del planeta número 1 norelix rusia en esta ciudad acoge el complejo de metales pesados más grande del mundo se liberan miles de kilogramos de dióxido de carbono mikel y esparce sulfuro de dióxido en el aire es el lugar más contaminado de rusia donde la nieve tiene un tinte negro y el aire un sabor a azufre y la expectativa de vida para los trabajadores disminuye considerablemente además sufren variadas enfermedades donde la más común son las respiratorias número 2 taiji en china es uno de los centros más grandes de producción de plomo en china dado a que los altos niveles de plomo en el aire y en el suelo rebasan hasta por 10 veces la cantidad máxima de los estándares nacionales de salud tanto los habitantes como los cultivos se ven seriamente afectados por este grado de contaminación número 3 chernóbil ucrania es tristemente el lugar del peor accidente nuclear de la historia de la humanidad el 26 de abril de 1986 un enorme colapso en el centro del reactor nuclear liberó 100 veces más radiación que las bombas lanzadas en hiroshima y nagasaki todo lugar que rodea la zona de la central nuclear es completamente inhabitable y tanto las personas como los animales que viven relativamente cerca de la ciudad de chernóbil presentan terrible deterioro en la salud y frecuentemente mutaciones o trastornos genéticos número 4 ríos sitarum indonesia es conocido por la mayoría de las personas como el río más contaminado del mundo más de cinco millones de personas viven en los alrededores y en los últimos 20 años se ha producido sin control y sin tratamientos aguas residuales y grandes cantidades de desperdicios y basura esto amenazaba gravemente a las familias pobres que su único sustento viene de la pesca sin embargo las familias de pescadores se adaptaron dejando la pesca para la búsqueda y recolección de residuos en número 5 la isla de la basura ubicada en el océano pacífico cerca de hawai es conocido como el vórtice de la basura tiene una extensión de 692 mil kilómetros cuadrados superando así el tamaño de países como francia o españa esta isla emerge como un masivo recordatorio de cómo el ser humano en su afán de una vida más cómoda descuida la naturaleza que en tanto nos ha dado si te ha parecido interesante este vídeo no olvides de suscribirte a nuestro canal compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones